es usted un ganadero que está empezando en adquirir vacas y sobre todo de muy buena calidad o quiere renovar el alto ganadero que usted dispone pues acá le ofrecemos unas muy buenas opciones acá en ganadería gs contando giovanni qué es lo que tenemos por acá bueno acá tenemos un grupo de vacas y novias encriadas tenemos tenemos algunas novias encriadas de leche en línea lechera y tenemos también novias así como ésta que es una brama que ya va a parir esta es está cargada de nuestro toro mira qué bueno y la verdad que todo lo que tienes contanos que qué raza es pues es el guir el toro de nombre jaguar que gracias a dios ha salido campeón varias veces de la raza guir lechera con características lecheras y pues estamos sacando bastante bastante buenas crías de ese toro aquí tenemos esa guisera si esa es una novilla guisera importada de costa rica igual está disponible qué más podemos ver acá que tenemos dos al frente estas dos son dos novias cruzadas de bronzuis con brama la negra todo ya anda en anestro ya va ya va a entrar en celo la otra ya tiene dos meses de cría también es la otra novia la que está a la par la bosquita esa que está delante esa ya también ya ya anda por cinco meses de cría esta noquita aquí tenemos esta otra color negro esa es una novia guirolando es extraída de costa rica esa también está disponible no sabemos si ya está preñada o no porque no le hemos revisado no le hemos el doctor no le ha metido la mano pero si este ya si no está en cría ya próxima va a estar en crías muy bien algunos amigos jovani escogen vacas este comerciales en este caso estas no son así básicamente son muy buenas vacas se van a ser muy buenas este madres en este caso digo eso porque algunos tienen esa idea errónea que quizás uno va a los corrales y quizás son vacas comerciales que nos puedes decir en cuanto a esto bueno dicen que un gringo a un latino se conoce verdad entonces el animal bueno igual se conoce al que sale a la plaza el animal de plaza por esos animales de plaza y estos animales lo que le tengan en los corrales de los amigos que lo quieran obtener va a ser bueno yo siempre digo que si un animal con un toro regular le tiene los carneritos van a valer 300 dólares 200 dólares con un buen animal un buen toro o una buena vaca no van a bajar de 500 dólares entonces sólo con eso van ganando bastante que son digamos 200 dólares y las hijas de este toro o de esta vaca que las vayan dejando para renovar su ganadería va a ser un poquito más mejor calidad que van a obtener los amigos exacto y es que hay muchos amigos ganaderos que van iniciando y por eso sacaba a luz esta pregunta como también algo otros están pensando en renovar el ato ganadero que ya disponen ahí tenemos a la número 274 en su arete este hablan sobre ese animal es una novia brahman y ya el precio anda un poquito más de mil dólares entonces como es un animal algo regular por eso el precio que tiene es igual regular pero ya un animal ya como esta vaca ella ya tiene sus partos pero igual está preñada de nuestro toro y anda por ocho meses de cría esta vaca ya vale un poco más aunque esté algo algo vieja como decimos nosotros pero ella es muy buena para la leche y lo que tenga va a ser muy bueno también a qué bueno mira incluso vamos a mostrar esta la que hablábamos las 274 en su arete puedes apartar un poquito la vaca es ahí estaba para que los amigos puedan apreciarlo un poco más y recuerden puede contactar a giovanni a su número de teléfono con gusto podemos ofrecérselo por ahí como también este pueden seguirlo en sus redes sociales aparece en facebook como ganadería gs pueden buscarlo por ahí vamos a seguir mostrándoles otras novillas y vacas hay preñadas o todo este grupo están están preñadas giovanni o hay algunas vacías no todas se han revisado pero si la mayoría estamos seguros de que tienen cría porque ya el doctor nos pero otros que yo he visto si les ha funcionado mucho para estos climas porque si usted mete un animal puro en esta va a mejorar el el problema de pisuña que tiene el bronzuis y le va a mantener la leche si le va a bajar un poquito porque el cebucano le va a bajar la leche pero le da resistencia y le da este también muy bien amigos de su canal salvador en el campo estamos una sala de desarrollo prácticamente que acá la ganadería gs mantiene vamos a presentárselas a continuación para que todos ustedes pues conozcan de primera mano este cómo es esto pero a la misma vez este yo me voy a contar si están en venta o no así que síganos a continuación contando giovanni quiero que estamos viendo acá en cámara hola cristian un saludo a todos los que ven tu prestigioso canal de youtube y gracias por venir y poder nosotros explicarle a los clientes y amigos lo que es el manejo de la ganadería desde pequeño por ejemplo acá tenemos un grupo de aquí sólo tenemos dos machitos y las demás son hembras estos estos machitos acá ya tenemos cinco animales que ya están totalmente destetados están pasando el proceso de destete para próximamente pasarlos al área de el otro corral que tenemos en en el albornoz carretera a san miguel ya ya es el área de ventas ya cuando ellos ya están más lucidos ya pasaron el proceso del destete pues ya los pasamos allá para que los clientes vayan y los vean y si les gusta algún animal pues puedan obtenerlo quizás la pregunta que muchos amigos van a estar haciendo y van y de que si vendes esto que vemos acá en pantalla porque y que les respondería esto si todo este grupito va a pasar a la venta son una bueno este el número 203 es un ternero hijo de nuestro toro y él es hijo de una vaca tres cuartos guir un cuarto bronzuis este toro lo que lleva es un cruce de un 5 octavos guir y lleva un octavo de bronzuis lo que significa que este ternero por el cruce que lleva va a pintar bastante leche porque el papá ya es un toro guir probado y va a dar buenos resultados en leche ah muy bien y dos hembras decías que hay verdad no dos machos y cinco siete hay cinco hembras esto por ejemplo que vemos ahí en cámaras que cruce tiene ella es una media sangre de guir con jolti esa oesta no está lleva un cruce de guir y la mamá es una brama es hija de nuestro toro estas dos pequeñas son hijas de nuestro toro aquella es como una vaca brama con guir y la otra pues es una guir pero no la vaca no es de él pero sigue bien muy bien de veras que esos detalles son muy buenos giovanni alguna recomendación para los amigos ganaderos en la actualidad giovanni época de verano donde las temperaturas que han sido un poco más distintas más fuerte en todo el salvador prácticamente si la recomendación mayor que tiene que tener un ganadero es que tengan agua y y pues ya un esfuerzo de comprar comidas si pueden silo o si no pues que tengan guate seco y compren miel y lo revuelvan con sus harinas porque la miel lo que hace es darles bastante sed y si les da sed pues toman agua porque es más importante muchas veces que tengan más agua que estén a que tengan mucha comida los animales a mira qué bueno ese detalle yo pensé que igual verá que era igual verá mitad comida mitad agua suficiente pero qué bueno ese detalle que añades tú por acá ya saben amigos para poder contactar con giovanni pues pueden solicitarnos un número o con gusto lo puede contactar ahí directamente con él este vamos a tratar de ponérselos ahí en pantalla para que ustedes puedan verlo este tiene su página también de facebook como ganadería gs pueden seguirlo por ahí y pueden contactarlo pedirle mayor información sobre los animales o sobre algo otra consulta que ustedes tengan tiene whatsapp disponible así que pueden dejarle su mensaje por ahí en su momento oportuno lo verá para poder tratar algún animal o en este caso pedir alguna ayuda voy a mostrarles en lo que quepa amigos mostrarle uno por uno de los ejemplares que están disponibles por acá en esta sala de desarrollo que tiene giovanni por acá en anamorós y pues luego van a pasar a la sala de ventas que tienen situado en otro sector verá así un poquito a modo que pase no cabalitos pero que más o menos se distingue así los que más cuestan estos últimos los más chiquitos pero hoy sí ya estuvo qué bueno